Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Pa' que lo bailes tú en la puta El que de Gerardo arriba te viene a inspirar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Pa' que lo bailes con un lagrillito y tú verás Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Si es que yo sé que le gusta a usted Y es que no te puedes controlar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Bailador y bailador Acá aprovecha que llegó la hora Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Mueve la cintura y la cadera Pa' que baila como quieras Que ahora vamos a guardar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Oiga y que pronto te aseguro Se va a formar La salsa en este lugar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Busca el sentimiento más profundo de mi alma Que la puedas indagar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Oye con mi salsa y mi descarga En el tiempo de pandemia En el tiempo de pandemia Vamos a gozar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Todos los días con alegría Traemos salsa y sabor Y un poquito más ¡Agárame! ¡Divide! Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Lo que yo traigo es cadera Que se pega como quieras Y que tú no puedes evitar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar La salsa no conoce frontera Por eso se escucha donde quiera Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Báilala talando Que después me la voy a llevar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Con cariño te regalo esta salsita ahora Este ritmo es para siempre y no pasa de moda Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Aprovecha la canción, aprovecha este momento No te vayas a alejar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Y a alegre voy cantando Y este ritmo con cadencia que te gusta tanto Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Para todo el que me escucha Para todo el bailar Te regalo mi salsa y mi descarga Pa' que la puedas bailar Con toda esta familia Con toda esta familia cercera Que se acaban de juntar El líder Mulense Música 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 Que viva la salsa, que siga la música Ya llegó la nueva escuela, con libre presión para gozar Que viva la salsa, que siga la música Si lo que quiero es que bailes conmigo, por eso aquí te encanta Rafael Dino Que viva la salsa, que siga la música Nuestra salsa que es el sentido del pueblo, que es el eco universal Que viva la salsa, que siga la música Salsa me pide, salsa te doy, por eso yo lo digo, donde quieras que yo voy Que viva la salsa, que siga la música Ya sea el swing de una comparsa, o al son de un tambor remata Que viva la salsa, que siga la música Para el que no sabe lo que significa, esta reunión te invita a bailarla, a disfrutarla Que viva la salsa, que siga la música Olvida la bachata y el reggaetón, mi salsa se tiene un sueño sabroso Que viva la salsa, que siga la música Suena el timbal mientras te estoy cantando, Manolito está gozando Que viva la salsa, que siga la música Oye, que bonito y sabroso, como lo gozo cuando me toca cantar Que viva la salsa, que siga la música Porque si todos decidimos de algún modo estar unidos, más que en el género vivo de una forma única Que viva la salsa, que siga la música Este jibarito con sueño no quiere quedarse afuera Cámara Que viva la salsa, que siga la música Para nuestros colegas y amigos aceptamos aplote Que siga la música Sé que con la salsa candente de frente puedes que choque Que siga la música Lo que traigo si es candela Que siga la música Tiene sabrosura Tiene que quiere Que siga la música Pa' que puedan disfrutar Que siga la música Y la gente pueda bailar Que siga la música Que siga la clave salsero como es Que siga la música Que no se pierda la esencia, que no se pierda el bebé Que siga la música Bailador sigue conmigo Que siga la música No, 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 no te me quedes atrás Que siga la música Atención, salseros Que siga la música Esta es la salsa que baila el mundo entero Que siga la música Que siga, que siga la música Que siga la música Es el arte de expresarnos con emoción Que siga la música Que Toni Teixeira te viene inspirando Que siga la música A los terceros del mundo saludando Que siga la música Eso es lo que me corre por las venas y no me pueden quitar Que siga la música Que no pareja más que ella es el alma de la fiesta Que siga la música La música del sur al norte Que siga la música Pa' que la vacile Pa' que la goce Que siga la música Que viva la salsa Que siga la música Que siga la música Que siga la música Que siga la música La música La música Gracias por ver el video